¿Qué? Olvida que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer, prefiero estar dormido a que despierto, que tarde duro que me duele y que dueces. Como quisiera que tú me quieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado en unidad y estar mirándonos, amor eterno. Que te olvide el pensamiento, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado en unidad y estaré contigo para seguir apagando el dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!